Música Amigos de Clínica de Fútbol, ¿cómo están? ¿Dónde están? Para empezar. I don't know. Cass, ¿cómo estás? Muy bien, sí, acá el día de hoy, pero todo bien. Chócalas. Señores, el día de hoy tenemos una reta bastante, bastante épica, porque nos vamos a rifar un partidito, Cass. Team Cass contra Team Cheymar, pero así, mira. A ciegas. A ciegas. Me dan miedo estos canigos. A mí también me dan miedo. Vamos a escoger Cass, como en las retas, ¿no? Cada quien escoge uno. Va, que va. Y a formar un equipo de tercias de tres, ¿no? Dejémoslo de... Ya está. Tercias de tres, ¿cómo ves? ¿De cuatro no se puede tercias de cuatro? No, tres, para que esté más, ¿no? Más parejo. Tercias de tres, va. Yo, yo, yo. ¿A mí, a mí? Yo escojo, a ver. Yo puedo ser chilaquilenas. Yo quiero al chilaquil. A ver. A ver. A ver, a ver, a ver. Se llevaron al chilaquil. Yo escojo a donde apunte mi dedo, ¿eh? A mí, a mí, a mí, a mí. A dónde apuntó, porque no vemos. A la güeronalda. Ay, soy chile. Cojo a güeronalda. Ay, soy chile. Ahí está. Échale Cass. Va. ¿Quién queda? Es que no veo. Yo, yo, yo. Es que no veo. Me quedo con... Al que barre, al que barre, juega bien. Por favor, yo. ¡Cautemoc! ¡Huevo! ¡Huevo! Pues ya ni pedo, ya, Paco. ¡A huevo! Ahí está. ¡Huevo, Paco, venga! Tercias de tres, véngase, véngase a la tercia acá. Bien, chóquenla. Yo me estoy moviendo como Venom. Ya, 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 ya. ¿Pero qué pegó? Ya, vámonos, ya. Venga, comienza la reta, señores. Venga, venga, dice que venga. Una, dos, tres. Comienza, señores. Ahí voy. Aguas el solito. Ahí pégale. ¿Aquí? No. ¿Dónde está? A atrás, Paco, ahí. Ahí está, ahí va. Ahí va. ¡Adelante! ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, espérate, sale, sale, sale. ¿De la derecha? Sí, 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 échala. Échala, échala, échala. ¿Quién la trae? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya? ¡Fuego! ¿Sí? ¡Eche bolazo! ¡Eresionante! ¡Morto o no! Una, dos, tres. ¡Ah! Salió, 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 salió. ¡Huevo! ¡Sócalo! ¡Sócalo! ¡Cuántos! ¡Morto o no! ¡Morto! ¡Fuego! ¡Morto! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Adelante! ¡Ja, ja, ja! ¡Gol! ¿En serio? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ya se sacó? ¿Ya se sacó? ¿O qué? ¡Ya se sacó no! ¡Ya sacó! ¡Ay cabrón! ¿Dónde quedó? ¿Gol? ¿Qué fue? ¿De qué? Algo viejo Con la uña Cuando quieras ¡Ay Dios! 3, 2, 1 ¡Hija de señor! ¡Ya salió el balón! ¿Para dónde? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está dale! ¡Así! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Dale mal! ¡Ahí está! ¡Qué tramposo! ¡Ustedes si ven! ¡Pateen a los wey! ¡A huevos! ¡Sí le di! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Escúchala! ¡Se escuchó! ¡Se escuchó! ¡Se escuchó! ¡Dale! ¡Ué достé! ¡ System! ¡Sí le di! ¡Engri! ¡Hey! ¡ Можно! ¡ smoke! ¡Pinchy empatados! ¡Pinchy empatado! ¡3,2,3! ¡Webими! ¡Parece! ¡Fuevos! huevo y la vete wey si no da empatadas no se me hace ahi esta en preso ahi esta que te meti ahi vale salio saca la guero rope ahi esta ahi no no ya no nos vamos a quejar Espérate, pensé que le ha salido, espérate, llora por ti, igual, pensé que le ha salido. ¡Y! ¡Pelantín! 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 ¡La paré, güey! ¡Pelantín! ¡Que le picó! ¡Que amamos, le picó! ¡Pelantín! ¡A mí! ¡Ah! ¡Y! ¡No, mamá! ¡Pasó entre los dos, güey! ¡No, mamá! ¡Pasó entre los dos, güey!